Brincales sin miedo del activismo del sillón al emprendimiento social con la ingeniera Carlos Ramos Flores. La dejamos con ustedes. Hola, buenas noches, ¿cómo están? No los escucho, ¡bien! Muy buenas noches. Como ya dijeron, mi nombre es Carla Ramos o Árbol, me conocen así algunos amigos y quiero compartirles las experiencias que hemos tenido en Epicentro del tema que todos conocemos, del activismo de sillón, es bien fácil y cómo le hacemos para que nuestros proyectos tengan impacto y también sean monetizados. Pero a través del emprendimiento social y con impacto. Bueno, muchos de nosotros vivimos entornos del caos. Tenemos crisis económicas, crisis ambientales, crisis humanitarias. Todos nosotros hemos pasado o conocemos a alguien que está en una situación difícil de pobreza, de salud, de acceso a la educación. ¿Quién es de Jalisco? Ok. Los de Jalisco no me dejarán mentir, pero también aquí hay una situación de pérdida de ecosistemas, alguien tan cercano como la primavera, donde estamos perdiendo nuestros bosques y estamos perdiendo la calidad de vida también. Otra de las crisis que vivimos en México no nada más se debe a una cuestión social y ambiental. De formación soy ingeniera ambiental, a lo mejor les puedo hablar mucho del tema ambiental, pero también te vas dando cuenta que en el camino no nada más todo es ambiental, sino hay personas metidas en los ecosistemas y también la gente necesita comer y necesita tener ingresos. Entonces, todos los humanos estamos pasando por una serie de crisis y estamos en entornos de caos. Pero en la teoría de sistemas nos dice que el caos es una parte fundamental para que el sistema empiece a encontrar su orden. ¿Y qué pasa cuando nos encontramos en el caos? ¿Qué es lo que pasa? Siempre alguien nos incomoda algo, o hacemos el fuchi, o decimos no, esto no me parece, estoy en contra de la privatización, estoy en contra de muchas cosas, siempre hay algo que te incomoda, pero esa incomodidad nos genera tres preguntas fundamentales. ¿Qué? ¿Con qué? ¿Y por qué? No sé si ustedes se han preguntado eso, cuando llega un malestar, como un gancho al hígado que dices pero realmente te has puesto a pensar, ¿qué te incomoda? ¿Con quién estás incómodo? ¿Y por qué? Estas preguntas nos llevan a una reacción, no nada más de hacer fuchi, qué onda, estoy furioso, sino también nos lleva a generar el ciberactivismo. Muchos de nosotros hemos sido ciberactivistas, muchos de nosotros nos hemos quejado, incluso de nuestro jefe, ¡ah! me explota, ¿por qué tengo que hacer horas nalga aquí? O estoy en contra de la corrupción y grabé a tal policía dando una mochada, estoy en contra de que los niños en Siria están muriendo, pero muchos estamos en contra, a muchos nos genera incomodidad tener esas situaciones. ¿Cuántos hashtags no hemos visto en las redes sociales? Donde un yo soy 132 fue de una incomodidad de un evento que trascendió a un movimiento juvenil. Yo no estoy en contra del ciberactivismo cuando está bien enfocado, cuando tienes los pelos de la burra en la mano y sabes qué está pasando. Cuando hay información, cuando es verificada, cuando activistas por derechos humanos también están en peligro y están reportando una situación, es válido. Pero también tenemos que enfocar qué campañas son por activismo y qué campañas son por subirnos al tren, ¿no? De, ¡ay! yo estoy con los maestros de Oaxaca, ¡órale! ¡órale! ¿no? O sea, es bien complicado tomar una postura. ¿Por qué? Porque ni siquiera yo soy maestra, porque ni siquiera vivo en Oaxaca y porque solamente se volvió un tema viral en las redes, ¿no? Entonces, es bien fácil subirse al sillón del activismo y decir que estamos en pro o en contra de algo. Pero muchas veces nos hace falta información, muchas veces también no conocemos cuáles son las raíces. Y justo por eso me animé a presentarles esta situación. La estadística en México nos dice que Twitter tiene 35.3 millones de usuarios mensuales activos. Háganle cuentas con unos 8 tweets por día de esos 35.3 millones en la red. Pueden subir causas sociales, pueden subir su comida, pueden subir su foto en la playa. Pero al menos uno de esos 8 va enfocado a un problema social o ambiental o económico. En México, la juventud ocupa más la red social del Facebook, habiendo una gran cantidad de redes sociales. Pero el mexicano promedio que tiene acceso a un smartphone, la red social que más ocupa es Facebook. Y de esta, 61 millones de usuarios tenemos en promedio de mexicanos. De ahí se recorta 56 que están en smartphone. Somos el segundo país en América Latina que tiene acceso a redes sociales con esta cantidad de usuarios. Después de Brasil, Brasil nos gana. Y 37 millones ingresan a diario. Pero, ¿qué pasaría si un tweet o una publicación de Facebook pudieran hacer el cambio? O pudieran generar un impacto. Más allá de subir, estoy en contra, súmate. Un amigo que es un líder que aprecio mucho, una vez dijo, el líder no nace, se hace, incluso puedes hacerte líder en Twitter poniendo follow me. Porque el líder tiene seguidores, pero esos seguidores tienen que saber cuál es la trascendencia de la causa a la que va. Entonces, habemos muchos seguidores de fútbol, de artistas, de cine, de causas. Pero ni siquiera sabemos cuál es su enfoque. Y si a través de un Twitter podemos cambiarle la vida a alguien, qué mejor. ¿Quién conoce de aquí la aplicación Bluthers.org? ¿Alguien ha usado Bluthers? ¿No? ¿Para donar sangre? ¿Nadie? Bueno, Bluthers es una aplicación tecnológica que lo que hace es vincular a donantes de sangre con pacientes que necesitan sangre a través de las redes sociales. Entonces, tenemos campañas que sí tienen una trascendencia y cambian la vida de las personas, pero ¿cuántos de nosotros conocemos esas campañas? ¿Cuántos de nosotros hacemos uso de nuestras redes para cambiarle la vida a alguien? Ahora, México se enfrenta a un chorro de problemas. Qué desgracia que a México siempre lo pongan en los primeros lugares de lo malo. Cuando yo salí del país, me da un orgullo decir, soy mexicana. Y decir que el país era muy bonito y comentar sobre la cultura que tenemos. Y me dicen, ah, mexicana, ven. Y le decía, ¿qué conoces de México? El Chavo del Ocho. Y yo así de, ok, el Chavo del Ocho. ¿Y qué te dice el Chavo del Ocho? Ah, la humildad, que todo, uno puede ser muy inocente. Y yo, ¿y qué más? Y que tienen pobreza y que la educación es muy precaria y que no hacen mucho por trabajar. Y yo decía, no manches. O sea, México tiene una gran oportunidad en jóvenes y en mano de obra, en ciencia, en salir. Y que conozcan eso, no se vale. No se vale que por algunas proyecciones a nivel internacional nos conozcan. Y unos amigos de Colombia les decían, ah, colombiano, el cártel de no sé quién. En vez de decir, oye, Colombia, el café, Colombia, tu cultura. Entonces, a través de las redes sociales nos vamos dando a conocer también los países. Y México enfrenta grandes retos, grandes retos sociales, donde crecimos el 2% del año 2014 al 2015 en pobreza. Tenemos más pobres y es el efecto del cangrejo. En lugar de ir para adelante, vamos para atrás. Estamos aumentando en pobres. Tenemos de los 22 mil que yo me había quedado, encontré en la estadística que ahora somos 27 mil 659 desaparecidos. Sean por proderechos humanos o sean por cuestiones de violencia. Entonces, tenemos estadísticas que van a la creciente pero en negativa. Eso nos debe de poner una alerta, un foco, algo que digas, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué va para arriba la tendencia de lo malo? Y bueno, somos un país gordito. Yo estoy dentro de esa estadística. Y también tenemos una gran pérdida de biodiversidad, nuestros bosques, nuestras selvas, los ecosistemas. México, año con año, pierde más bosques y se vuelve un desierto. Y entonces, esa tendencia de que los estadounidenses nos conocen como, ¡ah, sí, el mexicano de gorrito en el cactus! No nada más por una caricatura, sino realmente el territorio se está desertificando. Estamos perdiendo la biodiversidad de México. ¿Por qué pasan estos números? Ustedes dicen, ¡ay, Carla quiere alarmarnos y nos quiere asustar! No, la realidad es que las cosas no están chidas, las cosas se vienen rudas y muchos estamos en esa posición, ¿no? En la posición en la que te quedas viendo la tele o te quedas viendo las noticias, y dices, ¡en la madre! Yo lo sigo y estoy con ustedes, ánimo, like, like, ¿no? Si los likes vendieran neta, ¡uf! Haríamos campañas fabulosas para cambiarle la vida a la gente. Pero un like, hasta ahorita, no ha sido monetizado para esos proyectos. Presentarles las estadísticas es con una visión no de problema, sino de áreas de oportunidad. Tenemos áreas de oportunidad tremendas en el aspecto social, en el aspecto ambiental, bien cañonas. Pero la gran duda de Homero, ¿cómo salgo del sillón? Yo les voy a pasar una serie de slides y comentándoles cómo está la situación para salir del sillón. Hay que curiosear, hay que volverse unos niños otra vez de lleno, no el stalker, la novia y ¡ay, voy a revisar tu teléfono! Nada de eso. Se refiere a, sé curioso, indaga, ¿qué está pasando en México? Porque si nos enteramos de lo que pasa en Siria, si nos enteramos de lo que pasa en París, si nos enteramos de lo que pasa en Estados Unidos, en Orlando, ¿cuántas tragedias no han pasado en menos de un mes? Haces cuentas y dices ¡ay, caray! Pobre de la gente de París, pobre de la gente de Siria. Pero párate del sillón, observa qué hay a tu alrededor. Al menos uno de nosotros en camino de la ruta que tomamos o del taxi o del Uber, de lo que tomemos para nuestra casa, vemos al menos una fuga de agua o un niño en la calle pidiendo dinero o una mamá buscando empleo. Entonces, curiosea, ve qué está pasando, qué hay en tu entorno. ¿Qué problemática social, ambiental, tecnológica puede haber donde yo estoy inmerso en ese entorno de caos? Pregunta, nunca te canses de preguntar, jamás, jamás te canses de preguntar, aunque te vuelvas el castre de la escuela, aunque digan ¡ay, otra vez se iba a alzar la mano, otra vez va a preguntar! Ustedes pregunten, porque preguntar nos permite tener apertura de conocimiento, saber qué le duele a… ¿cómo te llamas? ¿Elisa? Aranza, saber qué le pasa a Isaí, saber por qué la gente se anima más a caminar con un celular en la mano sin ver a las personas, sin interactuar. Pregunta, pregúntale al de al lado, oye, ¿qué te duele? Oye, ¿ya comiste? Oye, ¿te alcanzó para pagar el camión? Pregúntales, pregunta, ¿qué está pasando? Dicen que es el efecto del niño, el niño chiquito siempre te va a preguntar, ¿y por qué? ¿y cómo? ¿y para qué? ¿y por qué se besan? ¿y por qué hacen esto? Nunca pierdan esa interacción de niños, jamás las pierdan. ¿Por qué? Porque este es un modelo basado también en la investigación. En la investigación siempre hay que preguntarse muchas cosas, indagar, analizar información, pero de preguntar, ¿cuántos de nosotros realmente sabemos qué significa la respuesta del otro? ¿Qué comiste hoy? ¿Qué comí? Hamburguesa. Ok, nuestra amiga comió una hamburguesa. Yo pude escuchar y dije, ah, ya comió, ¿no? Pero quizás dentro de esa respuesta, comer una hamburguesa fue para lo que me alcanzó. Quizás dentro de esa respuesta de la hamburguesa es porque me gustan las hamburguesas. Muchos de nosotros hacemos preguntas e interpretamos como queremos. Oye, ¿me quieres? Sí, sí te quiero. Ay, sí me quiere, qué padre. Y de repente empiezas a construir ideas, y muchas ideas, pero no indagas más allá, porque no sabemos escuchar. Nos cuesta trabajo escuchar al otro, saber que le duele, verlo a los ojos. Es complicado ahora. Un estudio está emanando que los niños tienen más dificultad para hablar, se tardan más en hablar, porque no están interactuando con humanos. Lo que están interactuando es con dispositivos digitales. Pueden ser unos fregones para manejar las iPads. Pero entablar una conversación uno a uno, les cuesta mucho trabajo. Y ese proceso cognitivo se está frenando y no les permite hablar. ¿Quién me puede decir gracias a quién empezamos a hablar? ¿A papá? ¿A mamá? ¿O no? ¿Quién más? Uno pensaría que es papá y mamá. ¿La televisión? No. ¿Cuántos de nosotros crecimos con nuestros primos jugando y rebotando pelotas y las escondidillas? Ahí hay unas manos. Gracias a los primos empezamos a decir nuestras primeras palabras. por esa interacción uno a uno. Pero ahora los niños o las parejas están decidiendo no tener hijos. O ¡Ay, sí voy a la fiesta! Pero nada más un ratito. Y los niños que interactúen con las computadoras que ellos no interactúen más y ahí se quedan. ¿No? Entonces tenemos este freno también. La tecnología nos puede ayudar para mucho pero también puede retrasar algunas cosas. aprender a escuchar, empatizar. ¿Quién vio esta película? Es un clásico. Es un clásico. Dani Zen va con toda la actitud y el objetivo de convertirse en un karate kid y ser un fregonazo de las artes marciales. Ese es su objetivo. pero no contaba con la astucia de que el señor Miyagi lo iba a poner a encerar y pulir. No contaba con esa astucia. ¿Por qué? Porque el señor Miyagi enseñaba artes marciales a través de la empatía, a través de las experiencias significativas. y Dani Zen no se convirtió en un karate kid super fregón de la casualidad, sino empezó a empatizar con experiencias que tenían que ver con las artes marciales. Así va nuestra interacción. La siguiente fase de escuchar es empatizar y mucha gente dice empatizar es ponerse en los zapatos del otro. Oye, pero si tus zapatos me quedan grandes, ¿cómo me voy a poner en tus zapatos? Bueno, ponte en sus chanclas y si me quedan nadando, empatizar es salir de sí, salir de esto que eres tú para dar de ti y escuchar al otro y saber qué le está pasando. Empatizar no sirve mucho para entender al usuario, para saber dónde hay una problemática. Y bueno, este post ha sido muy famoso en redes sociales, si alguien no lo conoce me puede decir, pero está sencillo. Después de tener un proceso de empatía, los jóvenes y la gente siempre busca un propósito de vida. Ah, mi propósito de vida es tener un Mercedes, mi propósito de vida es tener una casa, mi propósito de vida es casarme con alguien, mi propósito de vida es salvar vidas. Hay propósitos diferentes y ninguno es juzgable, todos son respetables por la historia de vida que traemos, pero cuando tú encuentras un propósito de vida en el que pones tus talentos, ¿en qué soy bueno? yo soy muy bueno hablando y cotorreándome a la gente, entonces para eso soy bueno. ¿Qué amo? Pues me encanta viajar, me fascina viajar, es algo que si por mí fuera estaría haciéndolo todo el tiempo. ¿Qué necesita el mundo? Ah, bueno, pues el mundo necesita paz, el mundo necesita que no haya hambre, el mundo necesita más bosques, el mundo necesita un chorro de cosas, ¿no? ¿Y por qué me van a pagar? Todos o la mayoría de nosotros tuvimos acceso a la educación superior y todos pensamos, bueno, yo estudié una ingeniería porque me entusiasmaba a ser ingeniera y hacer procesos complejos, ah, yo estudié psicología porque me interesa entender a las personas y ayudarle con sus procesos, ah, pues yo estudié mecatrónica porque me interesa construir y tener una incidencia en la industria, ok, por toda esta profesión te van a pagar algo, pero ¿qué pasa cuando haces ese mix? Cuando equilibras lo que te apasiona, lo que sabes hacer, lo que el mundo necesita y por lo que te van a pagar, cuando encuentras ese equilibrio y que no es nada fácil porque uno lo ve así y dice, ah, pues me pongo a rayar y a llenar el diagrama y súper fácil, pero en realidad ponerlo en práctica es madres, o sea, no me alcanza el dinero con la profesión que tengo, máquinas, me encanta viajar pero siempre me voy de viajes bien lejos y siempre la sufro, máquinas, el mundo necesita cosas que yo no sé hacer y ¿en qué soy bueno? La mayoría de nosotros si nos ponemos a hacer una hoja de defectos, llenamos más rápido la de defectos que la de talentos, casi siempre tú le dices, haz tu hoja de talentos, describe tus talentos y te llevas 10, 20, 30, 40 minutos en sacarlos, pero oye, ¿para qué te falla? ¿en qué eres malo? Uy, soy re chismosa, uy, me cuesta trabajo levantarme temprano, uy, siempre, siempre sacamos más rápido lo malo que lo bueno, cuando logramos ver cuáles son nuestros talentos personales y profesionales, estamos del otro lado, neta, estamos del otro lado, porque es bien difícil, en la sociedad mexicana creen que como te ven te tratan, ¿no? y como te ven te tratan, ah, soy talentosa porque el otro dice que soy buena para esto, es válido entender que lo que ven los otros es una parte de tus talentos, pero no lo es todo, tú también tienes que conocerte, aquí es bien importante, ¿por qué uno se tiene que conocer? Porque en el emprendimiento social hay que tener mucha entereza, mucha fortaleza de enfrentar la frustración, la frustración siempre va a venir, ¿quién es emprendedor social de aquí? Uno, dos, ¿cómo les está yendo con la frustración en sus temas? Bien, ahí la llevan, ¿es una montaña de rusa? ¿sí o no? ¿ser un emprendedor comercial, un emprendedor en temas económicos? es difícil, no está fácil, pero ser un emprendedor social, donde tu abuelita siempre te pregunta, oye, ¿qué haces? ¿a qué te dedicas? Mira, pues soy ingeniera ambiental, pero lo que hago es proyectos en comunidades rurales para un tema, hay no haces nada, te desacredita bien rápido, entonces para el emprendedor social está más cabrón, si para el emprendedor normal está canijo, para el emprendedor social está más cabrón, porque no entienden, ¿por qué te metes a los temas sociales? ¿con qué fin? ahí no hay dinero, no lo vas a hacer, la gente nunca cambia, siempre vas a encontrar muchos bloques, ¿y por qué hay que comparar? aquí va la comparación de encontrar tu propósito con la información que hay, ¿qué información, qué negocios están saliendo actualmente y que están solucionando los problemas que vivimos en el caos actual? Compara, Uber está resolviendo un problema de movilidad, ese es su valor social de Uber, ellos están metiéndole calidad a un servicio que un usuario insatisfecho tenía, pero también le están metiendo una disminución de dióxido de carbono en la ciudad por temas de movilidad y concentración de autos, oye, ¿qué está haciendo Spotify? no, pues da música, ajá, ¿y qué más? da música gratis, pero también les cobra los premium, pero ¿cuál es su valor social? que los demás tenían que tener acceso a un cassette, a un CD y después a un MP3 y ahora con solo tener un smartphone, puedes tener acceso a la música ilimitada, entonces democratizas procesos, lo que facilitas es esos procesos. Ahora, viene el análisis interesante, ¿dónde yo puedo hacer la diferencia? ¿cómo yo biólogo, cómo yo médico, cómo yo educador, cómo yo estudiante que apenas no sabe para dónde va, le hago para generar la diferencia? porque el famoso hashtag ya me cansé es de ya me cansé porque no sé para dónde voy, porque no tengo un objetivo, pero ¿dónde yo puedo servir y hacer una diferencia? Después de ver dónde haces la diferencia y escoges, ok, me voy a dedicar a los animalitos, porque conozco amigas que son ingenieras industrial del TEC de Monterrey y se dedican al tema de protección de animales, yo le decía oye, ¿y qué tú no tenías que estar en Deloitte o en SKF o en Volkswagen? Pues sí, pero mi pasión está en los animales y encontré un enfoque y creo que puedo hacer algo, órale, qué chido, y se animó a brincar después de todo lo que venía atrás su mamá, ¿para qué te pagué una carrera tan cara si vas a salvar animales? Me, me, hay que saber hasta dónde se puede negociar con esas cosas, es una presión social bien cabrona, entonces cuando te animas a brincar nadie te cuenta que el problema que encontraste va a seguir ahí y tienes de dos sopas o taparte los ojos y decir ya, el problema va a desaparecer con mi con mi intervención tan tan magia o enamorarte del problema por ahí anduvo Juan del Cerro no sé si lo ubicaron o si lo escucharon Juan del Cerro lleva Disruptivo TV y él platica mucho sobre esto enamórate del problema antes de enamorarte de tu solución ¿cuántos de nosotros tenemos ideas y soluciones innovadoras para el mundo? Pero ninguno de nosotros nos hemos lanzado a probar esa idea y decir ah ya sirvió y entonces seguimos construyendo un social link canvas un canvas un design thinking y decimos sí mi idea es la más chingona y es la mejor y va a salvar al mundo o sorpresa cuando le empiezas a ejercer porque el problema es más grande que tu gran solución alguien decidió inventar una solución para el tema de pobreza no quiero decir en qué año de gobierno pero ustedes sabrán poniéndole piso a las comunidades rurales piso de cemento justificando que el polvo de la tierra generaba gérmenes y enfermedades en las comunidades wixárikas las comunidades mal llamadas huicholes y dijeron vamos a encementar vamos a poner todo de cemento vamos a construirles unas casas padrísimas con ladrillos y estamos incrementando el desarrollo somos los mejores oh sorpresa la gente de esas comunidades empezó a enfermar más de la espalda empezó a tener problemas de fisema porque las casas que ellos tenían antes eran casas de adobe con un control térmico ancestral con una práctica ancestral pero con un control térmico que no propiciaba estos dolores de espalda no les propiciaba estos dolores en los pulmones entonces a veces creemos que nuestra gran idea innovadora de ponerle cemento a las comunidades va a ser la gran solución y a veces afectamos más por eso enamórate del problema conócelo pregunta indaga más de qué se trata oye pues el problema de agua tiene que ver con contaminación tiene que ver con gestión tiene que ver con políticas públicas tiene que ver con corrupción enamórate del problema en el noviazgo todo mundo ve a la novia y al novio bien guapo bien fuerte ¿no? porque es el proceso de enamoramiento todo lo ves lindo todo lo ves chulo de eso se trata enamorarse del problema ve todo lo chulo de tu problema ve todo lo que implica ve cómo se rasca ve cómo se sienta ve cómo se comporta enamórate del problema y renuncia a la queja renunciar a la queja es bien complicado porque aquí en México todo el mundo ¡ah! si me la hizo me la pago y ahora me voy a quejar ¿no? es bien fácil quejarse pero no es parte de la solución quejarse se queda en lo superficial pero no te hace cambiar de ahí de escoger y enamorarse de un problema hay que armar un equipo ¿quién de ustedes tiene un equipo de fútbol de basquetbol de natación de cualquier deporte ¿tú? ok no es lo mismo tener un equipo deportivo que un equipo de trabajo armar un equipo de trabajo es complicado implica conocer a la gente implica saber cuáles son sus talentos implica saber cuáles son sus defectos pero también implica conocerte a ti mismo dentro del equipo no todos nacimos siendo líderes no todos nacimos siendo programadores no todos nacimos siendo comunicadores no todos nacimos siendo contadores arma un equipo multidisciplinario ¿por qué? porque te permite ampliar la visión del problema porque te permite tener talentos diferentes porque está padre tener a tus amigos de la bola de siempre de la escuela pero todos son del área económico administrativa y todos piensan en números en rentabilidad pero jamás piensan en el impacto social o tener a tus amigos los ambientales y salvemos el bosque y salvemos a las vaquitas marinas y hay que hacer esto y no comas carne tener equipos iguales hace estrecha la visión no te permite conocer cuál es el campo entonces armar un equipo está complicado se puede se puede se puede pero hay que tener una apertura de escuchar al otro de saber que tú no entiendes un carajo de programación de que él no entiende un carajo de sustentabilidad pero son complementarios eso es armar un equipo debe de haber mucha humildad ahora prueba todos estos locos son reales todos estos locos son reales desde un Arturo Martínez de San Luis Potosí que ahora dirige un consejo de agua a nivel latinoamericano desde un Edgar Abdalí que es un ciclista y que está moviendo en temas de movilidad en la ciudad desde una Lara en Brasil que está haciendo temas con favelas para dignificar los baños desde un Areli Uriarte que está con topografía en comunidades para medir riesgos desde un Jesús que está difundiendo la cultura purépecha un Elizabeth Vázquez que ahora es premio nacional de la juventud si no mal recuerdo pero cuando yo conocí a Eli Eli trabajaba con el tema ambiental pasó a las políticas públicas y en juventud pero en temas indígenas supo complementar el tema de sustentabilidad la política pública y los temas indígenas para incidir ahora es un premio nacional y está haciendo y ejerciendo presión tenemos muchos ejemplos y nosotros conocemos a estos ejemplos pero qué pasa con ellos se lanzaron brincaron pasaron de la queja a la acción y se dieron en la torre se equivocaron la regaron pero existe un secreto después de probar tienes que buscar asesoría buscar un mentor o una mentora alguien que esté en el tema que te dé una lumbrera que te diga oye vas por allá no es tachido el lugar pero estos son los riesgos busca mentoría en todos los en todos los aspectos desde el social desde el económico desde el ambiental el tema el tema de la sustentabilidad en las empresas se está poniendo rudo en el gobierno también ningún proyecto ya pasa si no le pones indicadores de medio ambiente entonces hay que buscar mentoría hay que buscar coach y hay 10 claves la primera y la más valiosa para mí es la voluntad es la fuerza que te levanta día a día para decir ahí voy otra vez arriesgarme y sé que a lo mejor la voy a regar pero estoy convencido de que puedo hacer un cambio la voluntad es una fuerza motor así como la del amor te levanta día a día te anima pero la voluntad viene interna no es algo que puedas comprar a la esquina y decirle oiga me da 10 pesos de voluntad no se puede comprar hay que trabajarla hay que estar rodeado de gente similar de gente positiva de gente con mucha disciplina y que se necesita creatividad el mexicano y el latinoamericano es creativo por sí solo si no me alcanzan el kilo de frijoles para las 10 personas busco como le hago pero salen dos kilos de frijoles les echo más agua o les echo algo pero alcanza hay creatividad el ingenio el ingenio no es nada más de los ingenieros el ingenio viene desde una mamá que decide limpiarle las lagañas al niño con baba para que entre presentable a la escuela el ingenio está en nuestro ADN el ingenio está en aquel que hace trampa también me decían unos amigos oye pero que inteligentes o sea que tontos fueron los de Volkswagen que pasaron el sistema de contaminantes de aire allá en Alemania que tontos fueron yo le dije no fueron tontos fueron muy ingeniosos que los cacharon fue diferente y no aplaudó el aspecto de la corrupción pero fueron tan inteligentes que los saltaron los cacharon ni modos pero hubo ingenio siempre hay ingenio para todo para todo oye vamos al cine no puedo este me tocó lavar los trastes para todo no las ingeniamos comunicación si no hay comunicación no hay acción no hay no hay forma de interactuar no hay forma de saber cómo van a hacer las cosas si no hay comunicación el emprendimiento es la palabra de moda de hace unos cinco años para acá y el emprendimiento no es aquel que se la sabe de todos los modelos de negocio sino es aquel que se para con la convicción de decir voy a hacer el cambio me voy a ahorrar mi lana a lo mejor voy a comer atún me voy a sacrificar un rato pero sé que va a salir algo productivo pero sé que de esa reunión va a salir algo hay actitud de emprendedor la innovación la innovación es un proceso que se va gestando y la innovación social es lo más valioso que ahorita se puede encontrar en el emprendimiento una idea que uno tiene sobre casas ponerle cemento a la mejor otra persona que tiene el problema te puedo decir no es el problema la casa el problema es el agua entonces ahí hay un área de oportunidad y ahí hay gente innovadora que te está diciendo el problema va por aquí no va en la casa va en el agua sostenibilidad la sostenibilidad tiene que ir en los tres en los tres pilares tiene que ser ambientalmente amigable tiene que ser económicamente viable y tiene que ser socialmente justo esa es la sostenibilidad el liderazgo encuentra líderes o vuélvete un líder a veces nos cuesta el trabajo porque somos más introvertidos pero te vas a volver un líder cuando eres emprendedor social te vuelves un líder gestiona talento es mejor gestionar el talento humano que gestionar el capital tiene 100 pesos que vas a hacer con esos 100 pesos pues yo creo que voy a no saben qué hacer luego con el dinero te llega el dinero y no sabes qué hacer pero tienes talento humano y salen las cosas con dos pesos la colaboración el tema de innovación social se basa en la colaboración estamos en la era en la que se comparte toda la información y colaborar colaborar es una de las grandes ventajas de la innovación social cosas que tú no sabes el otro lo sabe y te puede retroalimentar diseña un modelo valida el modelo esa parte es tan importante en el papel está bien chida bien bonita pero a la hora de salir está complicado medir y escalar siempre te ahorra pasos cuando uno tiene un modelo hay que ir haciendo sus notas como bitácora y hay que medir qué tanto cambió qué no cambió en qué la regué qué hay que no hacer en definitiva hay que medir ¿por qué? porque para medir te tomas parámetros pero esa medición te lleva a escalar escalar no es nada más ah ya hice un cambio en mi casa ya salte del sillón ya soy un emprendedor ajá ahora replícalo y que le cambie la vida a millones de personas y bueno vivir es mucho más que existir con eso cierro mi presentación les dejo mis datos y muchas gracias por su atención no sé si hay dudas o comentarios mentadas todo puede ser porque también oír no sé si hay dudas oír oír Gracias.